No sé muy bien Que tú ya no me quieres Dice muy bien Que tú ya me olvidaste Aparentas decir con franqueza Que me amas Y tu mirar es triste Tienes razón Porque te he traicionado Hasta la ha sido El golpe que te he dado Y todavía tú sigues a mi lado Y aún me dices ¿A quién ha pasado? Si no te has ido Es por tu voluntad Y por amor ¿Quién tienes a nuestros hijos? Porque miras en ellos un buen futuro Y que por nada del mundo tú los dejas Y das por ellos tu fuerza y tu vida Y ese amor Inmenso de una madre Eres tan fuerte Que yo lo reconozco Y que mereces Un reconocimiento Y agradezco a mi tío compañera Ahora sí Yo puedo aseverar Por más que llenas A un verdadero amor De esos pocos Que existe en esta vida Ahora compruebo Y lo grito al mundo entero Cuando se ama Se perdona todo Yo sé muy bien Que tú ya no me quieres Y sé muy bien Que tú ya me olvidaste Aparentes decir con franqueza Que me amas Y tú miras y es triste Tienes razón Porque he traicionado Fatal ha sido El golpe que te he dado Y todavía Tú sigues a mi lado Y aún me dices Aquí nada ha pasado Si no te has ido Es por tu voluntad Y por amor Que tiene a nuestros hijos Porque miras en ellos Y que por nada Del mundo Tú los dejas Y das por ellos Tu fuerza y tu vida Y ese amor Inmenso de una madre Eres tan fuerte Que yo lo reconozco Que mereces Un reconocimiento Y ahora es con mi fiel compañera Ahora sí Yo puedo aseverar Por más que llenas A un verdadero amor De esos fondos Que existen en esta vida Ahora compruebo Y lo grito al mundo entero Cuando se ama Se perdona todo Música 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 Le canto al amor Con gran pasión Porque hoy llegó A mi habitación Hoy canto al amor Porque llegó A darle vida A mi corazón Estoy tan feliz Y es la verdad No cabe en mi pecho De felicidad Yo quiero decir Que quiero cantar A los cuatro vientos A los cuatro vientos Yo quiero gritar Música Le canto al amor Con gran pasión Porque hoy llegó Porque hoy llegó A mi habitación A mi habitación Me canto al amor Porque llegó A darle vida A mi corazón Estoy tan feliz Y es la verdad No cabe en mi pecho De felicidad Yo quiero decir Que quiero cantar Que quiero cantar A los cuatro vientos Yo quiero gritar Saludos Del baterista Para el amor De su vida Me canto al amor Con gran pasión Porque hoy llegó Porque hoy llegó A mi habitación A mi habitación Hoy canto al amor Porque llegó A darle vida A mi corazón Estoy tan feliz Estoy tan feliz Y es la verdad No cabe en mi pecho De felicidad Yo quiero decir Que quiero cantar A los cuatro vientos Yo quiero gritar Yo quiero gritar bow aqu새 El cry Pero no No cabe en mí Mis milagre Deipos Si Es �� De Si Sus Un Ya me voy, 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 ya me voy pa' corralero Ya me voy, 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 por los mariscos seré el primero Que me voy, 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 que me voy pa' corralero Que me voy, 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 que me voy Porque mi novia dice te espero, quiere estar conmigo, mi linda costeña Ella sufre y llora, que la noche me sueña, que llora y llora Porque estoy ausente y me pide a gritos, papi ya vente Ya me voy, 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 ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Con los mariscos seré el primero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, paco raleo Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Porque mi novia dice te espero Quiere estar conmigo Y linda costeña Ella sufre y llora Que la noche me sueña Ella llora y llora Porque estoy ausente Y me pide a gritos Papi, ya vende Y ahora sobras morena Que contigo ya estará tu papi chulo Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, paco raleo Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy Por los mariscos seré el primero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, paco raleo Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Porque mi novia dice te espero, quiere estar conmigo, mi linda costeña Ella sufre y llora, que la noche me sueña, ella llora y llora Porque estoy ausente y me pide a grito, papi ya vete Amante 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 Ay, mi h Ah, 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 ah Eh, eh, eh Vamos todos a la pachanga, vamos todos azajostan Vamos todos a la pachanga, yo sé que te va a gustar Vamos todos a la pachanga, vamos todos a disfrutar Cambia todas sus viejas chanclas, que la fiesta va a empezar Ah, 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 ah Vamos todos a la pachanga, vamos todos a gozar Vamos todos a la pachanga, yo sé que te va a gustar Vamos todos a la pachanga, vamos todos a disfrutar Cambia todas sus viejas chanclas que la fiesta va a empezar Vamos todos a la pachanga, vamos todos a gozar Vamos todos a la pachanga, yo sé que te va a gustar Vamos todos a la pachanga, vamos todos a disfrutar Cambia todas sus viejas chanclas que la fiesta va a empezar Tortilla y chanclas que la fiesta va a empezar Vamos todos a la pachanga, vamos todos a disfrutar Vamos todos a la pachanga Vamos todos a la pachanga, vamos todos a la pachanga Yo a ti te quiero y te quiero de verdad Yo a ti te quiero y te quiero de verdad Eres mi todo y no lo voy a negar Eres mi todo y no lo voy a negar Cuando llegaste iluminaste mi vida Cuando llegaste iluminaste mi vida Por eso siempre tu serás mi consentida Por eso siempre tu serás mi consentida Eres un querubín Eres un querubín Eres un querubín Que llegaste hacia mi Eres un querubín Eres un querubín Mi niña lina no se que voy a hacer Mi niña lina no se que voy a hacer Si eres un capullo que acaba de nacer Si eres un capullo que acaba de nacer Estas hermosa y no eres cualquier cosa Estas hermosa y no eres cualquier cosa Cosita bonita siempre serás preciosa Cosita bonita siempre serás preciosa Eres un querubín Eres un querubín Eres un querubín Que llegaste hacia mi Eres un querubín Eres un querubín Eres un querubín Nacido en mi jardín Eres un querubín Eres un querubín Eres un querubín Que llegaste hacia mi Eres un querubín Eres un querubín Eres un querubín Nacido en mi jardín ¡Gracias! 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 Este ritmo candente es para bailar Es pa' toda la gente y lo van a disfrutar Este ritmo candente es para bailar Es pa' toda la gente y lo van a disfrutar Este ritmo caliente te va a contagiar Y quienes se sienten que es para gozar El terreno caliente te va a contagiar Y quienes se sienten que es para gozar Baila y goza la vida y vive el presente Es tu propia vida y que importa a la gente Baila y goza la vida y vive el presente Es tu propia vida y que importa a la gente La vida y que importa a la gente Cantan las aves, cantan, cantan con gran esmero Dentro de esos lindos cantos no hay otro como el quilguero Canta al amanecer, canta al mediodía Canta al atardecer, para despedir el día Canta, 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 tú eres el primero Canta sin cesar, mi lindo quilguero Canta, 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 lindo quilguerito Tu cantar divino, alegrecito Cantan las aves, cantan, cantan con gran esmero Dentro de esos lindos cantos, no hay otro como el quilguero Canta al amanecer, canta al mediodía Canta al atardecer, para despedir el día Canta, 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 cantan con gran esmero Canta sin cesar, mi lindo quilguero Canta, 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 lindo quilguerito Tu cantar divino, alegre y osito Canta, 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 cantan con impacto musical De Beto Pérez Canta, 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 cantan con gran esmero Eres el primero, canta sin cesar, mi lindo kilguero, canta, 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 lindo kilguerito, tu cantar divino, alegra y asito Canta, 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 tú eres el primero, canta sin cesar, mi lindo kilguero Canta, 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 lindo kilguerito, tu cantar divino, alegra y asito Canta, 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 can Música A Santa María y Ucuiti le dedico mi canción Para que la gocen todos, que es un ritmo sabrosón A Santa María y Ucuiti le dedico mi canción Para que la gocen todos, que es un ritmo sabrosón Le canto a mi dulce origen con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Le canto a mi dulce origen con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical A Santa María yo fui quien le dedico a mi canción Para que la gocen todos que es un ritmo sabroso A Santa María yo fui quien le dedico a mi canción Para que la gocen todos que es un ritmo sabroso Le canto a mi dulce oriqui con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Le canto a mi dulce oriqui con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical A Santa María yo fui quien le dedico a mi canción Para que la gocen todos que es un ritmo sabroso A Santa María yo fui quien le dedico a mi canción Para que la gocen todos que es un ritmo sabroso Le canto a mi dulce oriqui con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Le canto a mi dulce oriqui con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Le canto a mi dulce oriqui con amor muy especial La gocen todos que es un ritmo sabroso Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Le canto a mi dulce oriqui con amor muy especial Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Lo dice el Beto Pérez del grupo Impacto Musical Lo dice el Beto Pérez del grupo Clinical Te fuiste sin decir adiós, pues que no, no te importó mi amor Sabes bien que es cosa de los dos, a poco amarte ha sido mi error ¿Por qué me traicionaste con esa crueldad que habita en tu corazón? Tan mal que me pagaste, que te hice imagen de mi adoración Todo cuanto me pedías, nunca jamás te lo negué Cuando en mis brazos te dormías, con mi calor te arrullé Tuviste todo, bajo mi abrigo, no lo supiste valorar ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me traicionaste con esa crueldad que habita en tu corazón? Tan mal que me pagaste, que te hice imagen de mi adoración Si algún día, intentas volver conmigo, ni lo sueñes, ya no contigo Desde hoy, quiero serte franco, ni tu amante, ni tu amigo Todo cuanto me pedías, nunca jamás te lo negué Cuando en mis brazos te dormías, con mi calor te arrullé Tuviste todo, bajo mi abrigo, no lo supiste valorar Tuviste todo, bajo mi abrigo, no lo supiste valorar Tu aroma me fascina, tu aroma me perfuma Es magia que domina, que me excita, que se esfuma Tu aroma me fascina, tu aroma me perfuma Es magia que domina, que me excita, que se esfuma Tu aroma penetrará, mi vida la desordena Mas cuando se vio besar, otros labios mi morena Tu aroma penetrará, mi vida la desordena Mas cuando se vio besar, otros labios mi morena Tu aroma me fascina, tu aroma me perfuma Es magia que domina, que me excita, que se esfuma Tu aroma me fascina, tu aroma me perfuma Es magia que domina, que me excita, que se esfuma Tu aroma penetrará, mi vida la desordena Mas cuando se vio besar, otros labios mi morena Tu aroma penetrará, mi vida la desordena Mas cuando te veo besar otros labios mi morena Paroma me fascina, paroma me perfuma Es magia que domina, que me excita, que se esfuma Paroma me fascina, paroma me perfuma Es magia que domina, que me excita, que se esfuma Paroma al penetrar a mi vida la desordena Mas cuando te veo besar otros labios mi morena Paroma al penetrar a mi vida la desordena Mas cuando te veo besar otros labios mi morena Paroma al penetrar a mi vida la desordena Paroma al penetrar a mi vida la desordena Paroma al penetrar a mi vida la desordena El terremoto inesperado del 20 de marzo de 2012 nos vino a sacudir Nadie sabía de ese desastre Pues que sorpresa que ni los mayas pudieron predecir La gente gritaba, la gente lloraba, la gente corría Porque sus hijos estaban en el salón El cine y lluvia, las instituciones educativas Y otras viviendas en completa destrucción Que desde luego, que las noticias informadoras En todas las radios y la televisión Que locutores, que periodistas Y conductores internacionales Hacia la difusión Pues todo mundo estaba en confusión Por el fenómeno de la naturaleza Que nos condujo a una buena reflexión A la fusión pongamos la cabeza Pues todo mundo estaba en confusión Por el fenómeno de la naturaleza Que nos condujo a una buena reflexión A la fusión pongamos la cabeza Pero una cosa de locos El terremoto, inesperado El 20 de marzo, de 2012 Nos vino a sacudir Nadie sabía, ese desastre Pues que sorpresa Que ni los mayas pudieron predecir La gente gritaba, la gente lloraba La gente corría Porque sus hijos estaban en el salón El cine y lluvia, las instituciones educativas Y otras viviendas en completa destrucción Que desde luego Que las noticias informadoras En todas las radios y la televisión Que locutores, que periodistas Y conductores internacionales Hacia la difusión Pues todo mundo estaba en confusión Por el fenómeno de la naturaleza Que nos condujo a una buena reflexión A la fusión pongamos la cabeza Pues todo mundo estaba en confusión Por el fenómeno de la naturaleza Que nos condujo a una buena reflexión A la fusión pongamos la cabeza Y a lauliánd時間 No sé si el nombre De la naturaleza Ni la alongside Siempre Por el fenómeno del ¡Suscríbete! 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 Eres un querubín, eres un querubín, eres un querubín que llegaste hacia mí Eres un querubín, eres un querubín, nacido en mi jardín Eres un querubín, eres un querubín, eres un querubín que llegaste hacia mí Eres un querubín, eres un querubín, eres un querubín nacido en mi jardín Eres un capullito que apenas va a florecer Niña Jesiel Mi niña Lina no sé qué voy a hacer, mi niña Lina no sé qué voy a hacer Si eres un capullo que acaba de nacer, si eres un capullo que acaba de nacer Estás hermosa y no eres cualquier cosa, estás hermosa y no eres cualquier cosa Cosita bonita, siempre serás preciosa, cosita bonita, siempre serás preciosa Eres un querubín, eres un querubín, eres un querubín, que llegaste hacia mí Eres un querubín, nacido en mi jardín Eres un querubín, nacido en mi jardín A Zacatepe querido, le compuse esta chilena A Zacatepe querido, le compuse esta chilena Y a Santa María le pido para que yo pronto vuelva Y a Santa María le pido para que yo pronto vuelva A mis gentes yo les digo, que la goce con esmero A mis gentes yo les digo, que la goce con esmero Y a la compás de esta chilena, que la baile todo el pueblo Y a la compás de esta chilena, que la baile todo el pueblo A las lindas tan guatitas, un piropo para ellas A las lindas tan guatitas, un piropo para ellas Con sus joyas y el huipil de veras, que se ven bellas Con sus joyas y el huipil de veras, que se ven bellas Ese es mi pueblo querido, y no lo cambio por nada Jupa Japa, me dijo una de Cochuapa El pájaro que es del agua, nomás la pechuga saca Mi Virgen Santa María, no me dejes noche y día Mi Virgen Santa María, no me dejes noche y día Donde quiera que me encuentre, no te olvido Virgen mía, donde quiera que me encuentre No te olvido, Virgen mía Es el 8 de diciembre, fiesta patronal del pueblo Es el 8 de diciembre, fiesta patronal del pueblo Todas las gentes de fe llegan al templo primero Todas las gentes de fe llegan al templo primero Me voy pero pronto vuelvo, por eso no me despido Me voy pero pronto vuelvo, por eso no me despido Ya le cante su chilena, a sacatepe querido Ya le cante su chilena, a sacatepe querido Música 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 Música